¡Besos! Por mis mentiras y con tus engaños Fueron abrigados Todo es difícil Todo viene a saber que te perdone Pero en mi alma no puedo dar Y puedes ponerme un brillo de flores No voy a volver nunca más Cuando la mujer decide olvidar No hay nada de hacer que me haga cambiar Cuando la mujer decide olvidar No hay nada de hacer que me haga cambiar No hay nada de hacer que me haga cambiar Y puedes ponerme un brillo de flores Y puedes ponerme un brillo de flores ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!